El Parque de las Neblinas Aquí estamos, en el Parque de las Neblinas. Hoy tenemos una jornada de senderismo guapa guapa. Ya estuvimos aquí hace como 17 años y ahora volvemos. El Parque de las Neblinas El Parque de las Neblinas Él tiene el apito, que se llama pasareños. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como imita el canto de los pájaros. El Parque de las Neblinas El Parque de las Neblinas El Parque de las Neblinas Aquí tenemos una planta que nos han dado para comer. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sabes? ¡Anís! ¿Quién es el grupo? ¡Anís! ¿Quién aquí en el grupo habló anís? ¡Aquí! ¡Ah, todo el mundo! ¡Ah! ¡Ea la que habló para nosotros, ¿no? ¡Aquí! ¡Tá! Conhecida como anís, pero el nombre es alfavaca. ¡Nos, qué bonito! ¿Qué pasa con esta favaca? Esta es antiinflamatora también Bueno, pues aquí seguimos la rutita de hoy somos un grupo bastante grande y llevamos un guía ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Es precioso! ¡Por Chile! ¡Gracias! Ya se oye aquí la caída de la represa ¡Gracias! Aquí es el final del sendero Allá abajo tenemos el litoral Donde están las playas Ahí tenemos Vertioga Y un poco más allá está Guarullá Al otro lado está Santos Esto es un lugar espectacular Te metes en esa tubería Y terminas abajo en Vertioga Por lo menos, ¿no? Bueno, terminas en las presas En las turbinas de la... En las turbinas, ahí, para hacerte carne picada Qué naturaleza espectacular Preciosa Qué bonito es Es que es una... Una represa Aquí estamos... Porque hemos venido Porque hemos venido Un pedazo de trilla Y estamos vivos Trece kilómetros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!